Separemos dos cosas. Una cosa es las compras que uno hace por Internet y la otra cuestión es aquellas cuestiones que tienen que ver con que en mi caja de ahorro o en mi tarjeta de crédito me aparecen débitos no autorizados y la tercera parte es los cuentos del tío a través de Internet y de estas operaciones de home banking que redundan en un perjuicio a los consumidores. La primera es las compras de Internet, siempre tratar de comprar en sitios y en negocios que estén reconocidos. Muchas veces la publicidad de Internet entra por un sitio reconocido pero la venta la desvían a un Facebook o un Instagram con depósitos en caja de ahorros que no conocemos. Entonces ahí es donde podemos llegar a tener problemas. Tenemos que garantizarnos cuando compramos que la compra se hace en el sitio y que el que nos vende y donde vamos a depositar nosotros es la misma persona. Muchas veces nos vende una persona y le depositamos a un tercero. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Eso por un lado. Aparición de débito de compras no afectuadas en la caja de ahorros o en la tarjeta de crédito. El consumidor tiene derecho a denunciar que no efectuó eso. Lo debe hacer, no lo puede hacer. Lo debe hacer ante la entidad bancaria de la caja de ahorro o de la tarjeta de crédito y o si no también, además, cuando es tarjeta de crédito, en la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito. Y el banco tiene la obligación de recibirles el reclamo. Esto se llama stop debit. No me descuenten más. O también si es una compra que no es en cuota o no es en tarjeta de crédito sino me están descontando en la caja de ahorro. Eso se llama una reversa. Suspendo el pago del descuento en la caja de ahorro, ponerle que fue por débito o un descuento en la caja de ahorro que yo desconozco. Entonces se desconoce ese débito y se pide la reversa que es que el banco recupere ese dinero descontado y me lo vuelva a depositar. Por cada uno de estos reclamos, el banco le tiene que dar un número de reclamos y es obligación del banco aceptarlo. Esto es muy importante porque cuando vamos a hacer los stop debit o a desconocerlo, el banco me dice, no, no, usted tiene que llamar al negocio, usted tiene que llamar a la tarjeta de crédito. No. El dueño de la caja de ahorro es el consumidor, el dueño de la tarjeta de crédito es el consumidor y la relación de consumo es con el banco en la tarjeta de crédito y en la caja de ahorro y con el banco y la empresa que emitió la tarjeta con la tarjeta de crédito. ¿Y en Posadas, durante este tiempo, se dieron estas estafas, estas situaciones? Sí, hubo, hubo muchas denuncias por esto y en el 90% de los casos se han podido resolver favorablemente al consumidor. Los bancos de a poco están entendiendo de que tienen que aceptar el reclamo y hacer la reversa y aceptar el reclamo de la tarjeta de crédito también y no desligarse de la responsabilidad. Y la tarjeta de crédito también aceptar que es responsable. Porque muchas veces la tarjeta dice, eso es lo que tiene que ver con estas situaciones. Entonces, para recomendarle al consumidor que siempre tenga en cuenta que el sitio sea oficial y guardar todo tipo de comprobante, si recibe algún tipo de mail extraño, no acceder, no dar contraseñas. Bueno, después está la otra cosa. Después están cómo se producen estafas o abuso en la confianza del consumidor porque la estafa es un delito penal sobre las cuestiones. Ahí ya es otra cosa, es para que alguien pueda utilizar mi tarjeta de crédito, mi CBU, mi caja de ahorro para efectuarme un débito, yo necesito haber facilitado esos datos, ya sea consciente o inconsciente, ¿por qué digo esto? Porque siempre pareciera ser que las empresas le dicen que el consumidor es el que dio los datos y por eso se produjo el hecho. Pero es evidente que los datos de la información que tienen las entidades bancarias y las tarjetas de crédito no son tan privados como dicen que son, porque si no, no nos llegarían llamadas telefónicas ofreciéndonos servicios y diciéndonos que nosotros somos clientes de otra entidad bancaria. Eso te da la pauta de que no hay, de que aunque los bancos tengan cerrado lo mejor, lo más posible su información, debe haber por algún lado alguna filtración, ya sea en la tarjeta de crédito o en la propia entidad bancaria, sobre los datos de los consumidores. Eso por un lado. Pero la otra es no facilitar. ¿Cómo facilito? Llamada telefónica. Mire, yo lo llamo de la empresa Pirulo, empresa reconocida. Estamos, usted se ha sido beneficiado de algo, cualquier cosa, y ese beneficio se transforma en una ganancia para usted, en plata. Necesitamos sus datos, el CBU y eso para poderle hacer la transferencia. Entonces, esto es responsabilidad tanto del usuario como consumidor de saber qué riesgos tiene y también de las tarjetas y los bancos. Claro, de todo es responsabilidad. Pero entonces, ¿el consumidor qué hace? Vamos a... Si a vos te dicen que acabás de ganar 50.000 pesos en un sorteo y que la empresa necesita, que vos ni sabés que participaste en el sorteo, porque vos no fuiste... No, esto lo hicimos con la base de datos, este sorteo es porque usted es usuario de la línea telefónica o usted es titular de la tarjeta de crédito Pirula. No importa, te tiran verduras. El tema es que sea algo que vos no hayas... Que vos tengas, o sea, que sea por vos verificable, pero a su vez, que no importa que vos no hayas participado, ¿no entendés? Pero vos sos usuario de la tarjeta Pirula. Entonces, te dicen eso. A cambio de eso, te dicen, necesitamos su CBU, claro, para pagarte el préstamo, para pagarte la solicitud. Eso es lo que ganaste, la depositártelo en tu caja de ahorro. Cuando vos le diste el CBU, que se lo diste de buena fe, probablemente esa organización o esa persona te saca un crédito. La empresa, la prestamista de crédito, está lleno en Internet de préstamos online que te lo acreditan en tu caja de ahorro, te va a acreditar la plata en tu caja de ahorro. Y vos en tu caja de ahorro te vas a encontrar plata de un préstamo que no solicitaste. Pero, ¿qué va a hacer inmediatamente el otro? Te va a volver a llamar, la segunda llamada va a ser, o la tercera o la cuarta, no importa, te va a llamar y te va a decir, uy, discúlpeme, señor, señora, le deposité, en medio de los 40.000 pesos, le deposité 100.000 pesos. Era otro préstamo, me equivoqué, el CBU era igual, lo voy a tener que yo, por favor, mis hijos, pierdo el trabajo. Todo eso es lloriqueo. Transfiérame la diferencia a esta cuenta mía, yo me encargo, por favor, vaya hasta el banco y hágalo. Vos vas hasta el cajero, porque sos una persona de bien. Vas hasta el cajero, no es que sos tonto. Yo odio que digan que los consumidores son unos inocentes, o unos ineptos, o unos tontos. No. Esto entra solamente, puede caer una persona de bien. Vas a ir al banco y le vas a transferir a ese pobre tipo la plata que faltó. El único problema es que ese pobre hijo de su madre te había sacado un préstamo con ese CBU por 100.000 que te entraron en tu cuenta. Te dejó 40 vos, se llevó 60. Puede ser lo que vos quieras, puede ser 10, 5, no importa. Te dejó lo que él te prometió que te había ganado. Se llevó 60. Y vos tenés el crédito pegado. Porque vos diste el CBU, no pasa con crédito, te estafaron, pero la plata entró en tu cuenta, en tu caja de ahorro. Entonces, para que sepa la gente, si llegan a tener alguna de estas situaciones, ¿con horario, en qué momento se pueden acercar a la defensa del consumidor? Primero, si llegan a tener esta situación, no den el CBU. Nunca. A nadie. Jamás. Ni documento de identidad, ni nombre de apellido, ni domicilio, ni teléfono, ni CBU. Nada. Y si tienen este problema, tienen que hacer primero la denuncia en el banco de que ellos no obtuvieron ese préstamo, y después venir a la defensa del consumidor con todos los datos de dónde vino la plata, a dónde mandaron la plata, todo eso, y ver si hay, si se puede hacer una denuncia por abuso. ¿Por qué? Porque la entidad bancaria que otorgó el crédito, el préstamo, por eso hay que ir al banco, porque el banco tiene la obligación de darte toda la información de dónde vino esa plata. ¿Por qué? A ver, ¿cómo te van a depositar a vos plata en una caja de ahorro sin que se sepa de dónde vino? ¿El banco tiene que encargarse a hacer todo ese tipo de investigación? La información te la tiene que dar el banco, y con esa información venir a defensa. Y si el banco te dice que no, venir a defensa y hacerle la denuncia al banco por falta de información, y después vemos de dónde vino la plata y a dónde fue. ¿Y a defensa del consumidor en qué horario, qué días se pueden hacer? Nosotros es de lunes a viernes, de lunes a viernes, de 7 a 12, y de lunes a jueves a la tarde, de 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Y si no, llamarnos al 447625, que es el teléfono de consulta.